Hola, buenas a todos, mi queridísima, soy Minervis77, estamos aquí, Leviagames, esto es Valorant, episodio, no me acuerdo, ya lo sabéis, como siempre Vamos a jugar con Corei, no estoy en directo, estoy simplemente grabando partidas, así que vamos a ver cómo va todo esto A ver, cómo va todo esto, va a ir bien, o sea, no hay ningún problema si no estamos en directo, así que vamos a continuar ¡Eh! Que ya estoy, puta Ahora Corei no está Corei Estoy, estoy Venga, dale con Petit, dale con Petit A ver si viene Gemma Ah, que estábamos esperando a Gemma Gemma, habla ahora o calla para siempre Sí, ahora sí, porque fíjate Fíjate si has tardado que mientras encendías en tu casa, Gemma le ha dado tiempo a jugar desde otra Fíjate, lo que está dado Gemma, fumar está muy feo Es verdad, mejor es Nifa Pues fumar aquí, ya veis, el toate te mete buenos Bueno, pitis en los directos, eh Yo intento no vapear en directo porque me da la tos Y porque tu madre entra ahí Con los cigarritos, echando la mañana, echando la tarde, como champions No sé quién es Tomasico, lo tengo agregado Tomasico, jugamos con él otro día, es un follower Es un seguidor No lo tengo agregado, vale ¿Qué rango eres? No tengo rango, soy una mierda Tomasico Somos basura, yo he aprendido a disparar en esto hace dos días O sea, llevo tres días jugando este juego Al Valorant Yo poquito también, con él, yo poquito Soy más mejor que yo Es el carrito, es el carrito de aquí Bueno, a ver, espérate No me pintes como si fuera aquí en Mixwell No vaya a ser que luego digan el puto mierda es este, no para de morir No, pero objetivamente eres mejor que yo A ver, en el arranque o ganamos o nos reventan la puta No hay término medio, ¿no? No hay un término medio ¿Dónde está Gema? Soy clitorito, ¿qué coño es eso? Esa palabra está fea, Tomasico Clitorito, ¿dónde está Gema? Vamos a ver Eso me pregunto yo, ¿dónde está Gema? Pone que estamos en el Valorant, por cierto, amigos del chat Pone que estamos en Valorant Hostia, ¿qué puedo dibujar en el lado de aquí, no? ¿Dónde estás? Aquí estás Gema Ya está, ya le he escrito un WhatsApp A ver, el gestor de la transmisión Es en América, bueno En América, bueno Bueno, pero ahora no estás en América Ahora estás en EU Si estás aquí conectado Sí, sí, sí Sí que estoy en directo, sí que funciona A ver, se me ve increíblemente guapo Sí, se ve increíblemente guapo Echar para atrás porque estoy muy para adelante Me como la cámara, me como la cámara Europa Claro, estamos en Europa, no en América Más mareado, Tomasico ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un crucero reporta avistamiento de un gigante humanoide en el Pacífico Y noticia Y al lado de... Vamos a morir todos Ya, y abajo pone otra noticia que pone Japón está fabricando un robot como lo de sus anime Y ya puede mover las piernas Y aparece Kronk O si todo se está uniendo Eso es Evangelion 2.0 Evangelion 2.0 Sí, sí A mí no me gustó Evangelion Yo no he visto Evangelion Joder, pues con el porculo que da Evangelion No sé cómo no lo has visto Tengo un dólar de América ¿Dónde tienes un dólar de América, Tomasico? En la cartera, lo más probable En la cartera Invitar a Valorant Voy No te tengo agregaotos, eh ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh... Eh... En mi ordenador ¿Qué acabo de ver? Puedes convertirlo en bits en este canal Tomasico Han hecho una nueva edición de Akira ¡Uh! Eso pinta bien Eh... A ver Ya, el problema es que yo ya... No sé cómo se hace esta mierda El problema es que yo ya tengo los 6 No me lo voy a comprar otro bit ¿Cómo se añade? Aquí abajo A agregar Aquí I am Tote Un segundo Dime el ID también Necesito el... Vale, me voy a mutear aquí Tote, necesito el ID El numerito que tienes El... El tag S-U Bueno, entiendo que es ese Te envío a Petty A ver si te ha salido la Petty Ha sido enviada una petición Ya estoy Que entra bien padre ahí Como si me estuviera pasando droga Cuando lo único que ha dicho He sido pasando mascarillas Eh... Tomasico Cuando tenga el servidor de followers Estarás ¡Corre! ¡Es una trampa! Invitar El servidor de... Cuando tenga el servidor de Discord Estarás ¿It's a trap? ¡Pony! ¡A buenas horas, mangas verdes, eh! ¿Quién es? Ahora ¿Vas a estar por aquí o te... Corei Mute... Corei Muteate en el Valoran, ¿no? ¿O qué? No, porque... Tiene que hablar con el equipo también Disco, ok, ok ¡Oh! El grupo no es apto El grupo no es apto, eh Para competir Bueno, no sé por qué Bueno, si yo estoy en el server Me ha colgado el putas Buenas tardes No, no Hola, Josemo ¿Qué coño habéis hecho? Espérate, espérate, espérate Espérate Eh... Tu cachar me acaba de preguntar Si se quiere unir ¿Jugáis? Vamos ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? 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 10 minutos increíbles para empezar a jugar, chaval llevo 6 minutos grabando, eh Corey, me debes 6 minutos extra, lo sabes, ¿no? a ver, José, me vas a comer el culo porque me has hecho hacer rápidamente la review estaba yo haciendo mi video ¿sabes un croma que le ocupa en plan la caída? ¿sí? ¿sabes? el croma es el de... mira, ¿están tus amigos viéndome, Gemma? sácate la polla ahora, Corey mira, mira que pasa si desactivo el filtro del croma un momento solo en la silla y se dobla súper fácil o sea, como una tienda de campañita que no se ve todo es que lo tengo súper recortado no quiero recortarlo, ¿ves? mira es un croma enganchado a la silla es increíble ahora es cuando detrás del croma hay una esvástica y no la esperabais ahora me vuelvo a borrar el croma hay una esvástica y no os lo esperabais invitación acabo de... vale, estamos todos buena voy y ese es Corei y ese es Ulog voy es así desde el show counter ¿por qué no puedo...? ¿me puedo coger? 10 minutazos para entrar hola ¿qué tal? muy bien voy a mutearte en el directo porque no sé por qué te escucho doble a ti, Corei ¿me escuchas doble ahora? ¿en el directo? ahora no ha sido antes porque estaría pulsando la U de hablar a ver, a ver hijo de puta sí que te escucho doble así es bastante horrible no sé de qué no sé de qué ahora mismo te refieres, Tomasico la esvástica a lo mejor no sabe ni lo que es ah, la esvástica ojalá sea la esvástica y le tengas que enseñar lo que es partida encontrada eh, mira el chaval este que no se coja o lo cogemos y lo echamos, eh eh, me quiero coger yo a Raze no me vais a dejar no tendré que coger yo yo no soy Meille yo quiero reina, amigos yo quiero reina o me deja de reina o me voy no sé jugar nada ay, que te han quitado madre mía ah, no, espérate ¿quién es Gema? eh, Gema es el Amtote está con la cuenta del Tote ah, coño, vale el Amtote tu cachan malísimo el Tote creo que creo que tengo que subiros un poco el volumen en el Discord a vosotros porque os tenía bajado la última vez y aclara ni siquiera la escucho ah, no, que no está hablando y al Tote este lo bajo al Tote Gema, siempre te bajo en todos los directos mi intención es que la gente no te escuche está súper feo eso que haces muchas veces os escucha doble el audio no sé qué ¿qué personaje es para gente muy autista? no digas que no ¿qué personaje es para autistas? Clara, 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 elige Clara Clara no está yo tampoco elegido, elegido, elegido ¿qué bordes sois, tío? esto lo quitó de este tiempo esto lo quitó de este tiempo escuchadme ¿y por qué no elegías? porque querías ver lo malos que erais quería ver lo malos que erais oye, oye, que yo, que yo escuchadme somos malos por gritarte cuando lo puse que bajo me ha pegado un momento a ver no es que no nos doliese pero sí te echaríamos a ver ¿dónde vais todos? ¿por qué no os viste? yo me voy a medio por favor vale, pues yo voy a vale, pero me dio por aquí es un normal guay, es que con este Tomasico se te ha caído algo en tuyo, ¿no? Tomasico está cambiando en su hermano pequeño nos ha timado una vez que ha entrado ha dicho no, que va a jugar mi hermano pequeño de 6 años pero su hermano su hermano jugará mejor que él, entonces ¿perdón? ¿pero Tomasico no era un niño de 8 años? sí, pues tiene un hermano todavía más pequeño ¿de 8 años? ¿por qué acaba de decir que tenía 8 años su hermano? no, su hermano ha dicho 6 si no, es desestimao si no, es Tomasico el troll del internet ¿pero lo que ha dicho que estaba haciendo? que le ha pasado el control a su hermano juegue él y nos carrilee joder Clara te odio porque me odias porque estabas hablando hombre, estabas hablando estamos todos en partida plantina en la boca en la boca a ver 200 Luis no, si lo peor de todo es que esta gente me habría echado a mí ¿sabes Luis? porque esta gente es muy mala gente ¿qué más, qué más, qué más? ¿estás jugando con música? sí, soy no me da tiempo jema, pídate, jema, pídate ahí te pilla la bomba, ¿eh? jema, que te pilla la bomba ahí ay, que está yo, yo lo he avisado, ¿no? tío, que me ya lo sé que me has avisado pero me da la pena irme y además estoy con un PC que no es el mío no, 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 no no, no, no a ver, Corea, ¿a partir de cuánto dinero haces eco? ey, pues yo qué sé, Clara yo cuando pierdo la ronda digo, pues hago eco ay, 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 ay o sea, si no tengo dinero cuando tienes 3.000 haces eco ¿con 3.000? ¿con 3.000 me compro cosas? hostia, 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 hostia como mucho te compras el chaleco pero tienes que hacer eco no compras nada chicos, 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 chicos si tienes 3.500 ya puedes empezar a comprar arma y chaleco pero no el chalecontero reina está a 64 está aquí dentro, mentira joder estoy calentando con la backle que cero estoy frío pues mete ahí de repente las secos tienen que ser todos o todos o ninguno las secos van así claro, claro, claro si yo tengo 3.000 y los demás tienen 4.000 no hago eco no, no haces eco pero por ejemplo yo me compraría una vandal y tú una espectre vale pues yo me compro una vandal yo me pillo una vandal también y se mi chaleco no, no, no el chaleco entero el chaleco entero siempre es que no me llega es que no me llega para el chaleco entero pues entonces es que depende, ¿sabes? porque si el equipo enemigo tiene vandal lleve chaleco o no entero te va a dar mucho y te va a matar entonces hay que luchar vandal contra vandal claro pero si el equipo enemigo tiene la otra que no me acuerdo como se llama chicos están todos aquí en A es una puta basura no, no, no en medio hay uno tenemos uno en sí, bueno donde estáis en medio tengo la Spike me acuerdo bien ¿cómo podías jugar con la sinclusión? queda un enemigo está en recargando o sea, por detrás por A, ¿eh? sí, sí, sí lo sé, lo sé muy buena muy buena es una máquina con banda así te puede agarrar tranquilamente toda esta compisorita fin los reventamos pero es que es que aquí sí, es un poco relativo en el counter es más fácil saber si te compras si sale conter o no porque sabes lo que se va a comprar porque sabes lo que se va a comprar el equipo enemigo ¿por qué? ¿ah, sí? pues porque los terroristas por decirlo así vale los terroristas solo tienen la vandal y los antiterror tienen la phantom ah, sí eso sí que lo sé hola, hola, hola madre mía la que me encanta me hace la reina no son muy parecidas la phantom y la vandal corey, corey corey corey, silencio entonces lo que quiero decir es que si tú por ejemplo juegas antiterror y sabes que vas a jugar contra un AK no te compras el de contero porque si el AK te mete mocha te da igual el de chalos porque ya es joder me han venido por detrás chicos ¿cómo me han venido por detrás? no me pueden venir por detrás tío bueno, da igual aquí la spike aquí la spike veamos ya sí yo nada me voy chicos y dejo a Tote jugar no sé quién es Tote mientras no no dejes una FK en la partida Tote es la persona en la que yo estoy en su casa en la persona en la que estoy en la que estoy en la que estoy tu puta casa tu puta casa ¿quién es Tote? un jole es stream también es streamer hostia si cualquier tutorial de picaro en el WoW podéis pedírselo a Tote nivel increíble yo no sabía usar picaro hasta que veis sus vídeos ahora tengo 2,5k de elo ¿tote es el chaval ese que empezó a jugar al WoW y de repente tenía como un montón de media? de repente no poco a poco pero sí poco a poco no sabes que se me hacía un mes que estás streameando pero qué pedazo de mes no, sí ya es lo digo a todo el mundo le va mejor que a la Villa Games tiene el mejor ratio viewers partido followers de la historia pues le voy a seguir spiking mintana hostia que susto me ha dado oye me gusta Gema un besito nos vemos no soy hijo de pollas es que sabía que iba a estar ahí tío hola chicos buenas tardes ¿qué pasa? ¿cómo estamos? holi ¿qué tal? ahora empieza la ronda buenas ¿me compras? ¿jet? ¿minero? de nada de verdad que estoy llorando me escucho doble ¿a mí? no sé o sea me he escuchado doble en un momento no lo sé yo no me he escuchado doble aún yo estoy full llorando tío sabía que lo iba a tener detrás y aún así perdón ¿quién ha sido? he sido yo joder core y en tu streaming eso no está bien ¿cómo que no? ni quiera o sea el problema es que sonado los vuestros la verdad entonces sí eso está feo o sea eructar en tu directo está guay eructar en el de los demás me tendría que haber muteado perdón no tío es que te voy a matar tío me parece súper feo lo que acabas de hacer corey te lo prometo focus luego me gritas clara cuando acabemos la ronda joder por detrás es que me cago en la puta es que no los escucho estoy sordo y si gritas yo tampoco es que te va a desviado algo le habré dado ¿no? algo 80 a la reina y 74 ¿qué le pasa a la música? la música no tiene nada que ver JD bueno quizás es que no estés escuchando los pasos como toca ¿qué pasos? ¿qué pasos? si es de cajón ¿dónde están? pues están de cajón no creo lo que me ha fallado es el aim ¿vale? pero sabía dónde estaban también falla eso está feo claro eso sí que falla ¿ves? eso sí ahí no tengo excusa ¿tienes algún main? no ten excusa no me acuerdo la canción main raise y sage y la reina me gusta un montón haces cosas bastante guays guau 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 dime muteate para contestar al chat tengo botón que me tengo que poner el puto botón no tengo botón chicos no escucho hay unos dobles ah sage ¿quién es sage? toma six reviveme ¿ves la cruz en el mapa? tío que te he dejas mira 218 no me he metido en el juego soy una puta basura estáis colocados antes de que no 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 antes de revifir asegúrate de que nadie te ve exacto ¿ves? Saca el arma, saca el arma ¿Dónde estaban? Dobles Muy buena Tiene 200 balas esa pava Te hicieron la vuelta Me cago en todo Efe Efe Yo voy pegadete Tomasito Tomasito Creo que está haciendo twerking Tomasito, ¿me escuchas? Mira, mira, mira Tienes que hablar con el chat Pulsa la u Ah, vale, que no está aquí No, no está en discord Me voy a hacer que no hay nadie Pues entonces da igual, ya no hay tiempo Joder, has entrado con la ulti a saco Dios mio, que mancha Tienes ulti Pero bueno Vale Vale, pues si os calláis Ahora mismo lo escucho No hay No hay No hay No hay No hay No hay Escúchame ¿Cómo he podido fallar eso? Esto ha sido duro, minero Ha sido muy duro Necesito objetos Necesito objetos Me duele Me duele el pecho, lo siento chicos Dice bigotillos que el minero ese es muy malo y un pesado Bigotillos Es que es un canal cristiano el de Coray El mío no, pero el de Coray sí ¿Qué has pillado? ¿Qué has pillado? ¿Qué has pillado? Pero, claro, que las ha hablado 5.000 pavos Ay, pobrecito Que ha colado, pensaba que no iba a colar ¿Qué has pillado? Yo estoy en el número Dreamstone, ¿te refieres? JD Cúrame 6, cúrame 6 ¡Joder! Pues no sé por qué no sabes jugar al Valorant sin él Si lo que matas es el Es el habilitazo ¿Por qué no le doy? Perdón chicos Has perdido Hola Loco Machine Ventana window, tío Abajo, abajo Abajo Buena, buena, buena No, el tibak está feo Lo tomo así, hijo Empecé a malinear desde que empecé a ir al Valorant Yo empecé a jugar con Sage, pero tienes que jugar a más personajes este... JD Bueno, depende si eres yo o no ¿Tú que solo juegas? Yo juego ayer Yo solo juego ayer Parece mentira que no lo sepas ¿Pero prueba otras cosas? ¿Para qué? Ahora si uso otro, fallo todo pero JD No tiene nada que ver El personaje con Tu aim, ¿sabes? O sea, si lo piensas no tiene sentido ¡Hostias! Este Tiene pinta, ¿verdad? Roto yo de A Mucha Vamos desde... Oye, safe Bueno, nada Ostia, corey lo he visto, ha sido muy duro Soy una puta vergüenza, tío Yo no escucho los pasos Yo no sé cómo lo haces tú con música Yo allí no escucho los pasos Joder Joder Por todos lados, por todos lados Madre mía La siguiente será la buena La siguiente será la buena, chicos Eso se dice siempre Y nunca pasa por ahí Hasta que sea la buena Mínimo una partida ganaremos hoy Venga Pues hombre, yo estaría contento con una No sé qué es mejor, la Spectre o la Stinger No he probado nunca la Stinger La Stinger es una putísima mierda Ya, bueno, pero... La cuesta que te cagas Lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Pero que existe, hijo de puta Ahora se hostiaré Ahora se hostiaré Si están todos allí pegándose tiros No les preocupa el sigilo aquí Están en punto, están en punto No podéis dejar puntos Queda un enemigo Hijo puta, me la has quitado Tranquila, tranquila, bye Si vienen por corta, no os mováis El que esté larga de A, que no se mueva de ahí Ok, ok Última ronda antes del cambio No, mira el dinero Tengo dinero de sobra ¿Queréis? ¿El qué? Que guapa la vandal dorada Tomasito, tú tienes pelas, eh Tienes aquí todas las esquinas Pero, pero bueno, con él Que no para de armar con skins Imagínate que te regalan una skin Así de por la cara Hombre, no es lo mismo Concretamente son 25 pavos Empieza la típica broma esa de Menos mal que le he cogido la tarjeta de gilito a mis padres Está la reina 148, eh ¡Salgamos de caza! ¡Hostia, se me ha quedado parado! ¡No! ¡No te voy a descansar un rato chicos! ¡Que buena chaval! ¿Que es esto? ¡Que bien! Bueno, espérate ¿Dónde está? Este hombre Tú la llevas Es tu directo AC, AC AC con pistola de las mejores Ahora mismo Yo flaseo, vale, antes de entrar y entramos Puedo tirar yo humo si quieres, eh Corei, llevas tú la spike Te lo recuerdo, eh Pues si acaso se te ha de pegar la pinza Estaba haciendo con tío de economía Ya está, ya está Vale, este skin está todo guapa Ahí sale la pegada Arreina en doble Planta, planta, Corei Todos en dobles, eh Todos en dobles, eh Puta Madre de dios Voy nueve Voy nueve Esto no va bien Esto no está yendo nada bien Gua tío, que solo me alcanza Voy a ahorrar Menos mal que Corei Se la suda todo Ahorraré mis cojones Ya verás cuando me los cargue Ahorraré Cagano Ya verás Bueno, voy a ir detrás de Corei, vale Corei tú vas delante de todos, vale Que se van a esperar Se van a esperar una eco Chicos van a decir Están todos eco Y de repente No estaban todos eco De que También es que estoy muy lejos Ahora mismo ¿Ves? En tu puta cara No se espera en la jopeta No se espera en la jopeta Si cogéis la Spike Tomasito a tu izquierda Nada, no está Usa la V para ahora con Tomasito Es verdad, es verdad, es verdad Sabéis que la Spike está en el otro lado Que buena, eh La escopeta La escopa Es copa Aquí queriendo ahorrar Y viene el puta este Y ala Spike, please ¿Quién es Tomasico? Ah Pero Tomasico Tú eres la healer Tú tendrías que ir Detrás No ir plantar la Spike Me parece que Tomasico está pasando de mí Como si fuera la mismísima puta mierda Es lo mejor que la plante La Sage Sí Nada, que voy a por la Spike Joder Tío, tenías que estar aquí Justo aquí No podía acabar una ronda sin morir, ¿no? Yo me he comido una triple bomba Yo me he asustado Una mina, una torreta y un tío disparándome Ha sido bastante horrible Estáis muy callados, hijos de puta Una cosa es como te hice durante el combate Pero antes no, eh No, no, claro Sin supervivientes Me dan conversación, ¿no? Mierda, me he equivocado Uuuuuh ¿Y si rotamos? Se acabó la tontería ¿Rotar? Nos van a encerrar aquí Nos van a encerrar Retira, 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 retira Recula, recula, recula Corre, recula Vuelve, vuelve, vuelve Bueno, pues reventamos a la esta, tío ¿Estará en A? Plantar en B Han ido a A, psicópata A plantar, es de débiles Yo he ido a plantar Ay, chacho, pasó hasta A Intentamos ir a B En plan Se puede, se puede intentar En plan de Si que estuviésemos en empate Bueno, pues eso En plan de Pero bueno, donde se haga eso Eso dáselo a Clara ¡Clara! ¡Dávelo, dávelo! Está mío Toma, toma, chico, coge eso Clara, que te lo decore Gracias, Toma Clara, que te decore y eso Tío, lo he puesto a 160 Viene por aquí detrás Toma, chico Madre mía Pedazo de tiraco, Clara Intenta plantar Toma, sigo ¡Vamos! 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 No sé si la he gastado. ¡Qué puta la Seych! Pero, ¿a qué precio? ¡Qué puta! No llueve. La que nos ha brillado. Bueno. Vamos a intentar entrar a C. Vamos a intentar entrar a C. Me parece buena. Para que me escuche tu casico. So Rat. Pero bueno, Clara. Pero si eso ha sido legal como cualquier otra cosa. Tomasito, un terrestre. Eres una toxic player. Eres una de esas famosas toxic players. Gracias por esa ralentización. Enemigos, asesinado. Revive. Gracias Rompale el muro al chaval Vamos a ver ¿Vamos a A ahora? Parece que vamos a A Tomasito, ¿podrías levantar un muro en larga a mí? ¡Ale! 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 ¿La quieres? ¡No, me gusta mi banda flamadísima! ¡No te la iba a dar, subnormal! ¡Que esperamos que sí! ¡Si! ¡Pues no! Confío en ti muchas veces, José, aunque tú no lo hagas Qué asco, la Baki Yo no sé cuál es más gente que sabe usar eso O sea, me parece flipante ¿El cuál? La Baki Iba a por la Spike A ver, venga, ¿a dónde vamos? ¿Probamos su orden B? Vamos a probar su orden B Clara ya ha decidido, Clara no hace falta que le diga nada a nadie Sin supervivientes ¿Qué te pasa, Clara? Ha explotado Mierda Madre mía, debería 160 La reina estaba calentita, que flipas, eh Estaba calentita Bueno Joder, con el operator O sea, me parece flipante cuando el operator está con nosotros en el equipo Pero me parece horrible cuando me están matando todo el rato con el operator Me doy el brazo, me estoy haciendo mayor Apagas Pero bueno Pensaba que no me escuchabais Sí que te escucho Lo que pasa es que me da pereza desmutearme y hablo con la OVE Hijo de puta Si hablo, te la apulso Es que está más cerca que mi botón de desmutear Tío, tío Tío, tío Tío, tío no pasa nada 12-10 hijos de puta los de cerdos me voy a pillar Odin la buena Odin eso ya es para cuando estás cabreado y dices quiero pegar a la gente y tanto me estoy volviendo loquísimo porque estoy viendo el chat del directo de Ángel y se prende por qué me están hablando esta vez interactuando a perder mi otro directo venga, al lío denegando misión denegando misión enemiga denegando misión enemiga yo creo que chídate por favor ah no no la es nos Vamos a intentarlo en A Va Va, que no quiero un empate de estos de mierda Necesito objetos No tengo Necesito armamento O si que tengo Necesito objetos ¿A una guardia clara? Revive, revive Sage Revive Tomasico Revive a Kray Thank you, thank you Puta madre Cúrame Tomasico si puedes Ah, está limpio, eh Os vienen por CT seguramente No acabaréis con los aliados Buena ¡Ay, ay, ay! Buena partida, chicos Hemos durado, eh 47 minutos de partida Vamos a jugar todos Se va a ir alguien Yo quiero jugar Yo sí Ah, también Tote y Tomasico Vale No pasa nada, gracias Que vaya bien Aunque estabas por aquí Vale, amigos Un minuto Pausa para ir al excusado Echamos otro Pues la verdad es que yo Me voy a aprovechar Mis vías por un Danicero Ech, pues no se puede Y tú crees La tala Vormí ¡Gracias! 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 Tomásico ¡Hola Tomásico! ¿Tengo que comprar el Spider-Man Miles Morales a PlayStation? Es que el problema está que cuesta lo que cuesta por un juego que dura... ¿Cuántos lo máximo? Lo tuyo lo hago con Corel ¿Ocho? ¿Ocho horas? No sé si merece la pena ¿Cómo estás? ¡Estoy de puta madre Tomasito! Yo también estaría en directo Tomasico, pero no puedo Porque está mi otro compañero en el canal haciendo directo Así que... Lo siento, estoy grabando nada más Voy a ver cómo está Corel Corel aún no está, pero si era guarro ¿Tiene que dejar su chat abandonado? Si es que de verdad Corel dice lo que no hay Deja su chat y los deja ahí todos mirados Yo no tengo puto derecho a mear, a hacer pis Ah, pues pensaba que no me estaba escuchando, hijo puto Literalmente, me he puesto los cajos y te he escuchado decir Deja su chat de feo... ¡Brrr! ¡Ah! Es que es verdad, hombre, por favor Igual como te llamas en Twitch... ¿Cómo? Ah, que me estás hablando a mí Igual como te llamas en Twitch, le villagames, te lo escribo No sé que estará jugando Ángela ¿A qué está jugando Ángel Corel? ¿Tú lo sabes? Está muteado, está haciéndose una Cosplay Souls Una Cosplay Run No, pero había acabado, creo Eh... No, sigue ahí, de momento Sigue ahí Ah, pues sigue, sigue Tengo que hacer un comando para meter enlaces... No, ya no es tan directo, será perro, ya no es tan directo Pero el problema está que mi conexión sigue siendo putísima mierda ¿El ordenador cómo va de ruido? ¿Quién me acaba...? ¿Me acabas de seguir tú, Tomásico? ¿Puede ser? Lo mismo ha salido... No, no me he enterado Hace cero ruido Puede ser que se calla su vídeo, Tomasito, no lo sé No mira el vídeo No mira el vídeo No mira el vídeo Le dices un canal y te siguen Pero mujer... Bueno Corel, ahora que estamos aquí en Petit Comité Vamos a hablar de negocios, ¿no? De una vez ¿De qué quieres hablar? Hombre, vamos a pensar a ver cómo se va a llamar nuestra serie ¿Qué serie? ¿La de Minecraft? Claro, por supuesto Pues mira, tenemos que... Te voy a contar una cosa ¿Tú te acuerdas de quién es Jesus? Sí, creo que sí Vale, pues resulta que tiene un amigo Que es el que... Que hace servidores de Minecraft técnico Rollo agente importante ¡Uh! Entonces... Quieren hacer el servidor de Minecraft técnico Más grande de... Más grande de España ¿Pero qué se hace en Minecraft? O sea, a ver... Minecraft técnico Sin mods ni nada en tuyo Sin mods ni nada Es optimizar el sistema de... De obtención de recursos hasta el máximo Haciendo granjas y cosas para las cuales no está pensado En un principio del juego Pero se pueden hacer Yo soy una puta mierda El Minecraft técnico Guau guau, jorey jorey Yo también Yo también soy una puta mierda Pero ¿tú te imaginas Que llegamos a optimizar de alguna manera Algo que es impensable? Josema... Si tenemos Minecraft técnico Lo que vamos a hacer Es ver vídeos de YouTube De tres horas De cómo se hace una granja de hierro Y hacer cosas así Sí, probablemente Si no vamos a ser capaces de hacer esa granja Créeme Que no va a salir mal Imagínate inventarlo Podemos, jorey, podemos La gente que desarrolla el Minecraft técnico De verdad Es gente increíble Encima ahora va a cambiar Porque van a cambiar Pero bueno, Álvaro ¿De dónde has salido? Me has te asustado, tío A mí también ¿Qué van a cambiar? Van a cambiar... Por favor, ponenos sage No sé si... Ah, ahí, ahí Yo voy a poner caliza sonriente Sí Igual esa granja la joden Ya que el bioma... Y hay que volver a cambiarla Claro Al ser que este Tendrá que estar más cerca del juego Guau, guau, guau Ah, por doble importante ¿Dónde has comprado ese bión y cuánto vale? Me lo he regalado Marta para el cumple ¿El qué? Tarde, pero el mejor regalo de la puta historia ¿El que te han regalado? Un neón del Doctor Who Uuuu O sea, de la Tardis, concretamente ¿Sabes lo guapo que me quedaría en los neones Cuando no tengo el croma detrás de mí a la espalda, tío? Ahora te agrego, Tomasico Que no... Sí, eso es verdad, puedo... No puedo Me puedo crear un cuarto falso con el croma, chaval Qué lo guapo Pero... Es un pateo eso O sea, prefiero... Cuando quite el croma A ratos quiero tener el cuarto por detrás bonito Es Cori Ay, se ha ido Mierda No mires, Cori No mires Puta mierda Tío Pensaba que se había ido Buena, Tomasico Vámonos a... Quitando Eh... Hola... Mira el vídeo que te ha pasado... Sí, sí... Acabo de ver por el centro... Pero bueno... Estamos en directo compañeros... Direto... Sí... Deja de ver... Buena... es después de mí después de mí después mía después de mí no pero si tú no la tienes aún queda hasta mí tú vas después hola un overwatch álvaro Amiguita, va, va Eh, contigo Vale Voy a... Me metió con menor de vía Estoy cubriendo detrás, amigos Intenta plantar, intenta plantar, comasigo No veo a un enemigo Me regala los cáneos Arriba la pierna Volta a dar Agüita Agüita ¿Dónde te acabaste? ¿Dónde te acabaste? ¿Dónde te acabaste? ¿Dónde te acabaste? tarde me la paro no di me pido no di no a mí no me disparéis que os reviento tomás hijo cúrame si puedes está lejos está lejos solo queda un jugador una pañera por él ha hecho bukake lloraría me tocan a la puerta un segundito ya estoy no he comprado mira que tengo un carcel bien grande no pasar no pasas no pasas no pasas no pasas no pasas ¡No! ¡No corren! ¡Más plantada! ¡Cumple con tu deber! ¡Queda un enemigo! No voy a pillar las paredes, o sea, ya no me fui a mí de mí mismo. ¿Josema? ¿Qué? Mech. Sigo estando en la misma puta mierda, ¿eh? Un poquito. Tanto. Si matamos. A ver si matamos, dice el hijo de la puta. No te preocupes, Tomasico, no te preocupes, lo has intentado. ¿Josema, estás grabando? Sí. Es lamentable esto que estoy grabando, lo sé. Hostia, 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 hostia. Tío, tío, es aquí. Tío, es aquí. Tomasico está en fire. Está tocado. Madre mía, Tomasico. Tomasico. Esta es mi skin favorita del puto Valorant. ¿Te da la skin? Nada, nada. ¿Te da la skin? Sí, mira qué esquema guapa, Josema. Mira, mira, mira. Déjame verla, déjame verla. Tú esto no lo tocas, Josema. Sombras en camino. Sombras de camino. No, no, desde luego que no, eh. No, joder. ¿Te he quedado atrapado en medio, chavales, he hecho el ridículo de la forma? Debería ahorrar. Debería. Pido, ¿qué quieres? Me he perdido. Necesito objetos. Gracias, Majo. No te preocupes, me la he comprado yo, me la he comprado yo. A ver si duro esta vez un poco más. Espérate, vamos a intentar ir a B. No te han hecho caso. No te preocupes, me la he comprado yo. No te preocupes, me la he comprado yo. Info. Está uno en medio y el otro está en la zona de ahí. Enfrente tuya está el otro, en la zona de ahí, creo. No sé a qué lado. En este ritmo estarán los dos en medio Campeando Spike ¿Qué arma lleva Sova? Eh, no lo sé, me ha matado con la ulti Muy buena, Josema Este es el máximo rata, cuidado Viene con el drone, viene con el drone Bien, coño, bien Ha salido bien Había una vándal ahí delante ¿Me compráis? Estamos pobres ¿Me lo iba a comprar? No hay galujo Ya está más, chico No, no lo voy a cambiar Si no, luego la juego Minero, aquí está la rata máxima, ¿vale? Te va a lanzar una flechita Rompela, porque si te ve, te va a matar Vale, vale, vale A través de la pared Bueno, parece haber lanzado, ¿no? No, pero la ultima ha estado ya Con lo pirátor Iba a suicidarse No pasa nada, Tomasito, yo voy mucho peor Exactamente lo mismo que le he hecho yo a la race O sea, me ha hecho exactamente lo mismo No pasa nada, no pasa nada, hombre Vamos 5-3 Con calma Yo llevo mi horita de grabación En cuanto acabe esto Lo mismo lo dejo, ¿eh? El que dejas La vida Tengo aquí un bulto ¿Lo habéis visto? Porque yo no, ¿eh? ¡Sage, cura a mí! ¡Solo queda un jugador! ¡Enemigo a la vista! ¡Inpecable! ¡Eh! Bajante duro todo ¡Preparaos y sed precavidos! ¡Volvemos al lío! ¿Me dais algo? ¡Explosivos colocados! Ah, vale, no pasa nada Mmm, me atienta, ¿eh? Atienta, me atienta Vamos a... Un operator, compañero ¡Vamos! Sombras en camino Pero por el amor de Dios Compañero ¡Tengo b! Tengo b, ¿rotáis? Estaría bastante guapo Rotar a b, la verdad He perdido a la Odin, compañeros Quedan 30 segundos Madre mía No quiero decir que te lo ha explicado Pero te lo ha explicado Tío, llevo a media hora Diciendo que rotéis a b Que está limpio Lo sé Pero si has dicho que rotemos a b Y hemos rotado, compañera No ¿Sí? No ¿Cómo que no? Habéis tardado Microsegundos Voy a vender esto Voy a pillar esto Voy a tirar rumbo Lo bueno, lo menos ahí arriba Estoy cubriendo el back Queda un enemigo ¡No te lo crees ni tú, campeón! Buena, Corain No sé cómo la he matado Última ronda de esta mitad Mi miedo es que me destruya poca de vida, por favor ¿Qué? No, pero no me refería a ti como hombre Me refería al hombre del menigo, Tomásito ¿Me está diciendo que no la hemos olvidado? Tío, estás a 160 ¡Gracias! 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 Buena, buena Ay, no me gusta este lado Corí, corí Vete tú, joder, macho Sí, sí, me voy, me voy Vete tú, medio, hombre, eres el psicópata del medio O vente conmigo, ah, como que quieras O men, ah O sea, medio, perdón Ah, si es Tomasico, Tomasito, vete al medio Yo voy yo, medio Tomasico, ¿por qué no se mueve? Cierro aquí, eh Bueno, uno Enemiga, spike plantada Denegando visión enemiga Pero, acá había dos No me esperaba yo tampoco dos, la verdad No sé, no sé qué intentaba dar la Jeth, pero Yo tampoco, la verdad Pero la ha salido bastante mal, eh Reina, ven, ida Ida, porfa Ya estoy aquí, dos Gracias, Tomasico Todo por las putas skins Es que la madre que te parió Están guapísimas, tío Que si eres como una hurraca cuando ve algo brillante No me jodas Como una hurraca ¿Has dicho hurrata o hurraca? Hurraca Ah, vale Como el malito de animales fantásticos Eh, ¿cómo se llama eso? El podshir, no Tiene un nombre muy raro Para noves, las niñas No 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 Sombra sin caída Spike colocada En general le puedo hacer una putusima mierda No pasa nada Tomásico Nice try Vamos, 8-6 Aunque yo no me confío 6 me compras Me pillo unas zingers porque no me queda otra Gracias Bueno, sí, Tomásico, compañero Comprame una Que no se compra nada el Tomásico Cómprate una Te callé Escarbato El bicho se llama Escarbato Nos lo ha dicho por aquí el bono de Álvar Escarbato Es una enfermedad Espectacular ¡Cambié de la fiesta! ¡No te escapas! Enemigos a la vista Nos plantan en menos Spike plantada Es que va con una banda No puedo hacer mucho Voy a poner aquí en la puerta A guardar Claro, intenta tú ir a mí Que se te da mejor de lejos Después de esta jugáis una ¿A qué? Sí, ese es Juan Eh, a ver No, no, pon el muro en medio Pon el muro en medio, Sage Se puede echar otra Mejor en B, perdón Mejor en B Ah, pues, perdón Nos echamos una última, Josema Venga, va Me habéis liado, cabrones Joder, qué susto Me cago en mi puta madre Soy imbécil Sage, cuando puedas Puro a mí Cuidado en medio Que está la Jete Gracias No, está ni nada No hay cinco Hay uno por medio Arriba, arriba, arriba Arriba Solo queda un jugador Ah, vale Tomasico Me estabas asustando Nos están dando Por todos lados Compañeros Ni te lo imaginas Estamos cansados Ya estamos cansados Me hace falta Un shot de monster Necesito objetos Pero el Tomasico Que es el Banco España Nos está arreglando Todo el mundo Tomasico tiene Para todos Másico, másico Aquí en A Aquí en A Gentena Gentena Baja confirmada Spike plantada Olo, 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 olo ¿Cómo está eso? La Killjoy es un putísimo cáncer Tío O sea, está lleno Lleno de cosas Nada Uy Me estoy tilteando Ya mucho Correy Normal Yo estoy tilte Estoy cansado O sea Pero esta va a ser la buena Tenemos que ganar una ronda Porque se están poniendo Ellos muy fuertes Venga ronda Victoria Venga victoria Necesitamos ganar ya una Sí Bastante Necesitamos ganar No me llega Tomasico Tío Me falta dinero Pon el muro Solo cuando escuches gente Venga campeón Carrujas Ojo que va Ojo que va Desaparece No, Tomasico Que sabe Dónde está Compañero Compañero Que de echa Tomasico Te han mareado No pensaba Que lo había visto Tranquilos Te han mareado Tomasico Te han mareado ¿No había visto la race? Parece ser que no la había visto Gracias Necesito ayuda El hombre está intentando El rato la misma Es que voy a intentar Pillarla ¿Meterse en medio es un suicidio? Porque están campeando Con Sí 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 Me voy a ir a A Y rotaré rápidamente después Pero Dos en B Y tres en A O viceversa Pero no No estéis en medio No estéis en medio Es que si me asomo Me vuelan Eso pasa Eh F Creo que van con todo Solo queda un jugador ¿A cuánto estás o va? Es que tienen las spikes Se la han llevado Ciega Ciega Quedan 10 segundos Spike colocada Ten cuidado Que seguro Que va con Operator ¿Eh? No quedan cargas Me va a... Me río tu Operator Sí ¿Te está? Core y relájate Estás enfada de E.T. Tía puta Tío A ver Pírala Pírala Sí, sí, sí Es que la otra skin Está tomada Dase la Clara Dase la Clara Que ya va en medio Todo el rato Clara Cómprame Necesito objetos Gracias Thank you Para una Le bola la cabeza Para una vez en mi vida Tío Hay que celebrar Yo me voy a esperar aquí O sea Voy a hacer la del guarro También O sea No me queda otra Guardar posiciones Y ya está O sea No os arregles Vamos a El campeón Máximo Enemigo 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 Veo a un enemigo Apartad Spike plantada Solo queda un jugador Chicos Eso está perdidísimo Lo sabéis ¿No? Pero que mentalidad De tiburones Esa Yo es que soy más Como Usiluro No Obviamente no Tío 273 Le he tenido que dejar Como un caso suizo Pero no No ha sido suficiente Pero suficiente Para seguir con vida Por eso Por eso Too late For nosotros Tey Ahora Quieres poner Muro en medio Vale Porque no pienso Piquear Porque es suicidio Es que Lleva siendo suicidio 3 o 4 Bueno 8 rondas Lo menos Que coja en medio Y defendemos bien Los otros puntos Necesito objetos Gracias Gracias Virena 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 No te escapas Tío Por todos lados Hay 3 De nada Porque están todos A ver si van a rotar No rotan No rotan No rotan Buah Me la gotan Librao No rotan Y eso Escapas Sabidos No rotan No Si Habla No rotan No rotan No rotan No rotan Bueno, al menos la jodí el operator que se joda. Nadie tiene, ¿no? ¿Clara? ¿Se dice, haz lo mismo? Ok. Oh, men, ven. Estoy invirtiendo todo el rato a la misma, pero no me va a durar salir. Parece B, parece B. Ojo que va. Josema, está la rey aquí con un franco. ¡Ve! ¡Ve! Tío Tendría que haber ido con la sortie Madre mía, me voy a cenar, eh Estoy, vamos, he hecho una purísima mierda Estoy reventado, esta es la última partida, eh Y me voy a pasear a los perros a que me den A colgarte de algún lado, como yo Sí Voy pelado Yo no sé cuánto tengo Mira, coño Muro, muro, ¿tienes muro? José, entramos por detrás a lo loco Vale, vale, vale Ahora sigilosos Guapos, están en B Venga, va No me voy a molestar No, no, era el momento de coger lo que fuese, eh Era el momento de ir a lo loco Sí, 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 desde luego No tengo Corri, vamos a intentar hacer la misma, a ver qué tal nos sale Chico me compra Gracias Estoy yo solo, nada, eh, os aviso Chicos, alguien en la, por favor Voy, voy Corre Ya estoy, ya estoy Otra vez Gente, 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 gente Rotan, rotan a medio Rotan a medio Bueno Sí, pero te he dejado tocadísimo Corta Corta, sale, no No quedan cargas Revive Reviveme, sí, ahí Buena, buena, buena Ay Señor, voy, voy, voy a cortarme las venas aquí Y ahora mismo, en directo Bueno, en directo digo yo Voy a cortar Bueno pues Ha sido una partida lamentable Me he puesto colorado O sea Estoy caliente Como siempre El puto valor Me genera Fiebre Lo paso mal Pero bueno Hasta aquí el episodio Así que como digo siempre Chao